El beso de mayo Pero que le pasa a Terry con lo bien que estábamos pasando ayer en el zoológico era todo tan perfecto riendo juntos compartiendo nuestros recuerdos y de repente ha tenido que decir eso sobre Anthony pero que le pasa acaso quiere hacerme daño no entiendo nada parecía como casi como si se hubiera puesto celoso su actitud cambió radicalmente cuando pronuncié aquel nombre pero no puede ser ¿celoso? ¿por qué? ¿celoso por mí? no sueñes Candy Terry está a otro nivel él es el hijo del duque en cambio a ti todos en el instituto te repudian por ser una huérfana él te defendió pero eso no quiere decir nada como bien dijo lo hubiera hecho por cualquiera además cuando te ve no para de burlarse de ti ¿crees que haría eso si le gustases? a él le gusta reírse de todo y de todos como dicen no tiene amigos y desprecia la compañía femenina hay muchas chicas guapas y de buena familia en esta escuela ¿cómo podría frijarse en una pequeña pecosa como tú? me siento tan estúpida perdóname Anthony sin querer estoy dejando tu espacio en mi corazón para él no puedo evitarlo desde que lo conocí en aquel barco ha empezado a a trapear mi mente me da rabia enamorarme de él es tan engreído tan arrogante y grosero pero a su vez es tan distinto a todos es tan adorable tan intenso tan perfectamente imperfecto que me veo empujada inevitablemente hacia él intento resistirme pero no puedo anhelo encontrarme con él y hundirme en la profundidad de sus ojos perder todas mis palabras ante su impotente presencia Terry me estás cambiando me estás conduciendo hacia la locura si supieras todo lo que me hace sentir con solo mirarme el calor que invade mi cuerpo ante una sonrisa tuya te quiero tanto que te odio no soporto como me hace sentir con esa actitud que primero me lleva al cielo con tu aparente preocupación por mí para después dejarme caer en los abismos del infierno cuando te enfadas y me tratas tan duramente oh no puedo más tengo que dejar de torturarme grito en mi mente mientras termino de disfrazarme de Romeo oculta entre los arbustos del bosque si estás enfadado y no quiere bailar contigo en esta fiesta de mayo no pasa nada acaso no están tus maravillosos primos que bailarían contigo encantados para qué necesitas a ese malcriado que no hace más que irritarte es culpa tuya por hacerte ilusiones en tu mente por fantasear románticas historias con él acaso te ha dicho que esté interesado en ti no tú solo has creído notar algo en el brillo de sus ojos en su delicada sonrisa algo especial en él que te atrae como una polilla hacia la llama no seas ingenuo Candy no eres una niña ve hacia la fiesta y diviértete no pienses en él y si va con otra chica dicen que no ha asistido nunca a ningún baile pero de todas formas si fuera con otra deberías aceptarlo quizás sería lo mejor que te partí al corazón de una vez por todas y dejar de albergar esta dolorosa esperanza decidida guardo el disfraz de Julieta en el hueco de un viejo árbol del bosque y disfrazada como Romeo corrió hacia el baile allí estaré Archie y Astir que me reciben con los brazos abiertos sorprendidos de mi disfraz y de que haya podido escapar de la sala con meditación bailo con mi querida Annie y parece que siento como como me sereno poco a poco no puede evitar barrer la sala con la mirada él no está allí suspiro aliviada solo pensar que podría estar bailando con otra chica noto como si el suelo temblara a mis pies definitivamente me estoy volviendo loca y lo peor es que no puedo hacer nada para remediarlo quiero bailar con Astir pero él me responde divertido que no sería muy conveniente bailar con un Romeo evidentemente tiene razón estoy tan cómoda en este disfraz que no me había percatado que ahora interpreto un papel masculino así que le prometo volver vestida como una señorita para poder danzar en su compañía me dirijo de nuevo hacia el bosque llego al gran árbol y me cambio de disfraz ahora seré un elegante Julieta pero que me sienta bien es un traje tan hermoso y sofisticado ojalá Terry pueda verme con él de repente alguien me estira hacia los matorrales por la muñeca Terry digo casi en un hilo de voz él está aquí cogiéndome por la muñeca tan cerca de mí que puedo notar su respiración sobre mi rostro veo que Julieta está de muy buen humor dice sin soltarme siento el calor de su mano que me ata a él que no me deja ir es tan guapo con ese traje me parece un caballero medieval sin darme cuenta quedo atrapada en sus ojos azules me has mirado mientras me cambiaba reacciono saliendo de mi embelezamiento y tomando conciencia de nuevo desafortunadamente solo estoy interesado en mujeres con buenas proporciones así que aunque estás en mi campo visual no te he mirado jajaja dice burlándose de mí más que defenderme sus palabras me hieren permanezco mirándome sin saber qué decir impactada ante su presencia y la cercanía de su cuerpo la melancolía de un antiguo vals llega desde el salón de baile tantos recuerdos invaden mi mente recuerdos que ahora parecen tan lejanos me concedes este baile princesa me pregunta con su dulce sonrisa haciendo una referencia y me doy cuenta que aún tenía acogida mi mano cómo podría negarme a algo así me siento flotar entre la hierba en sus brazos pero inesperadamente como si de una broma cruel se tratara la imagen de anthony viene mi mente y sin darme cuenta las lágrimas corren por mis mejillas qué sucede pregunta preocupado mientras continuamos bailando sus ojos intensos intentan desnudar mi alma es sólo que este vals es el primero que baile con anthony al oír mis palabras él se detiene bruscamente choco contra su cuerpo me mira seriamente noto su tensión y su furia de repente me aprieta contra él y junta violentamente sus labios con los míos me quedo sin respiración Terry me está besando él me está besando eso quiere decir que siente algo por mí suelto un suspiro los hombros sin darme cuenta sin dejar de besarme siento como se suaviza la fuerza de su agarre lentamente Terry le digo casi en susurro al separarse nuestros labios seguimos abrazados y nuestros rostros están tan cerca que nuestras narices aún se tocan aún no hay rastro de esa tensión en su lugar hay una sonrisa en su cara parece muy satisfecho consigo mismo algo grita en mi interior no quiero separarme de él quiero más como si hubiera leído mi pensamiento me vuelve a besar esta vez muy suavemente sus labios rozan los míos con cariño sin prisas acariciándolos con deleite y yo creo que me voy a derretir ahí mismo permito su lengua pasar y disfruto de todo su sabor del sabor de sus besos del sabor de sus manos en mi cintura impulsada por todos los maravillosos sentimientos que me hace sentir rodeo su cuello en mis manos y enredo los dedos en su sedoso pelo ante la certeza de que es correspondido me estrecha más fuertemente contra él como si quisiera fundirnos en un solo ser mi respiración se detiene mi corazón late tan rápido que parece que va a estallar candy me gustas me gustas mucho me dice con su dulce voz separando su boca de la mía levemente casi no puedo creer que todo esto sea real ese chico pretencioso e irrelevante ahora dice que le gusto me lo está demostrando con sus besos y sus palabras a mí también me gustas Terry le confieso sumergiéndome en la inmensidad de sus ojos azules pero te quiero te quiero toda para mí declara albozándome con fuerza posesivamente queriendo atarme a él seré toda tuya le juro le prometo con mi mirada pero la suya se vuelve dura yo te ayudaré dice cogiendo mi mano todo ha cambiado está muy serio otra vez ¿qué quieres decir? pregunta asustada no te preocupes ven conmigo confía en mí me pide con intensidad en sus ojos y me abraza yo siento con la cabeza y si estoy con él creo que podría ir a cualquier lugar confío en él él me dará fuerzas coge mi mano y me lleva hacia el establo intuyo cuál es su intención quiere liberarme de mis demonios pero no sé si estoy preparada el pánico se apodera de mí y me hace temblar al darse cuenta me rodea con su brazo protectoramente y besa mi pelo reconfortándome saca a Teodora y montamos en ella el caballo empieza a galopar por el bosque y todas las terroríficas imágenes se ciernan sobre mí el dolor del bosque el sonido de los cascos todo me llena de terror Anthony no aterrada me agarro desesperada ante él que hace disminuir el paso hasta que el animal se detiene Candy es primavera todo está renaciendo olvida el pasado y miremos hacia adelante juntos solos tú y yo no me lo está pidiendo puedo sentir como me lo está suplicando percibo el salado sabor de sus lágrimas que fluyen sin darme cuenta solo voy a mirar hacia ti respondió con convicción quiero mirar hacia adelante a su lado no tengo dudas él me aprieta contra su pecho complacido con mis palabras su corazón late locamente su olor invade mi cuerpo su calor sana mi alma quién sabe cuánto tiempo nos quedamos allí abrazados mientras nuestros corazones hablaban sin necesitar palabras fue un momento tan hermoso e inolvidable solos nosotros dos en la inmensidad del bosque dispuestos a recorrer un camino juntos confiando el uno en el otro sabiendo en la fuerza de nuestro amor se está haciendo tarde deberíamos volver a la fiesta antes de que mis primos vengan a buscarme prometí a Astir que volvería enseguida y deben haber pasado horas le digo en el establo cuando dejamos a Teodora si eso es lo que desea mi Julieta eso haremos sentencia con decisión sé que quiere complacerme y se lo agradezco tanto además bailar en la fiesta con él es un sueño hecho realidad llegamos al salón cogido de la mano saludo a mis primos desde lo lejos que miran perplejos que están pensando si soy yo la única que está escondida dejado de esta máscara y si es así como es que voy acompañada por el chico más problemático de esta escuela pero no me importa lo que puedan pensar ni ellos ni uno otro solo quiero ser fiel a mí misma y a mi corazón comienzo a bailar con Terry esa tarde es tan diferente no se burla de mí no me provoca sus groserías se está quitando su corazón ante mí me deja ver su corazón al desnudo me siento tan privilegiada que sé no puedo defraudarle girando por la pista disfruto de sus dulces caricias sobre mi mano y su intensa mirada que me embriaga me enmudece dejándome a su merced estás tan hermosa me susurra al oído con esa voz que tanto adoro y creo que voy a morir en la ternura me gustaría comerlo a besos allí mismo mi dulce rebelde me bajo de la máscara de tu fría indiferencia se esconde un hombre tan increíble estoy ansiosa por descubrir más de conocerlo todo de ti bailamos dos canciones más pero enseguida nos damos cuenta que algo va mal hay una lluvia de miradas a nuestro alrededor será por ver a Terry participando en un festival con una chica o será por la intensidad de nuestras miradas princesa Julieta nada me gustaría más que poder bailar toda la noche contigo nadando en tus preciosos ojos creo que lo mejor será que me retire no me gustaría que alguna mirada indiscreta pudiera reconocer mi amada doncella diciendo dice arrodillándose delante de mí besando mi mano tan cariñosamente que toda mi piel se eriza por su toque eso atrae a nosotros aún más miradas así que mi Romeo sale rápidamente de la sala pero antes de irse me guiña complaciente un ojo qué niño travieso es no se ha podido reprimir de despedirse por última vez me reúno con mis primos que ahora están en shock se han percatado de lo ocurrido nuestras muestras de amor no han pasado desapercibidas para nadie estir se ríe de la situación le parece gracioso verme con una actitud tan temeraria a cambio Archie está furioso no le ha hecho ni pizca de gracia verme bailar con otro chico y menos aún que sea Terry debería estar feliz porque Annie está compartiendo la velada con él y ella es una chica realmente encantadora que lo quiere de verdad pero quizás no está aún preparado para apreciar todo lo que ella ofrece la fiesta sin Terry ya no es divertida Archie baila con Annie y para mi sorpresa estiripati se han conocido realmente forman una bonita pareja así que me despido de ellos y vuelvo al cuarto de meditación esta vez sí que voy a meditar esa tarde todo ha cambiado apenas puedo creer que todo lo sucedido me siento viva pletórica exultante capaz de cualquier cosa y todo se lo debo a él las semanas pasan y no nos encontramos ¿dónde estás? ¿dónde te has metido? me pregunto insistentemente en mi interior mientras paseo por los jardines esperando encontrarlo con el paso de los días me parece como si todo hubiera sido un sueño si no fuera porque Annie y Patty me dieron que nos vieron bailando pensaría que había sido solo fruto de mi imaginación pero no fue real todo aquello sucedió realmente pero ahora siento miedo ¿puede el paso del tiempo habernos enfriado sus sentimientos hacia mí? desde luego no había enfriado los míos sino todo lo contrario deseo tanto volverlo a ver y fundirme en su calor Terry ¿dónde te has metido? lo llamo en mi mente mientras continúo caminando entonces una melodía llega a mis oídos como atraída por el canto de una sirena me dejo llevar por ella hasta un viejo edificio algo me dice que es él el que toca esa preciosa melodía alzo la vista la música sale bailando desde el primer piso trepo con facilidad y cuando llego arriba me encuentro a Terry tocando el piano frente a mí no me había equivocado él había respondido a mi llamada ven aquí mi mona pecosa me dice dejando de tocar haciéndome gestos con las manos como si fuera un animalito todo en mí se rompe quizás aquellos besos no significaron nada para él quizás sus sentimientos hacia mí se han enfriado perdiendo la fuerza desolada quiero huir de allí con los ojos en lágrimas me giro rápidamente para descender perdóname no te vayas grisa corriendo hacia mí desde la ventana coge mi mano atrayendo más tía él me abraza con anhelo y todas mis dudas vuelan libres no quería ofenderte me encantas eres mi monita pecosa solo mía tenía tantas ganas de verte me dice rozando su nariz con la mía y no puede evitar sonreír has dicho que te encanto que soy suya oh Terry siento explotar fuegos artificiales en mi interior así que gustan las monas pecosas me pregunto queriendo que me cuente más que me haga flotar con sus palabras me encanta como hace de Tarzán tan valiente y atrevida adoro tus pecas cada una de ellas y se besándome repetidamente las pecas de la mejilla yo te adoro a ti yo también te adoro creído insoportable le digo justo antes de que me bese con tanta intensidad y pasión que todo desaparece a nuestro alrededor su calor hace encender mi pecho su olor se adueña de mi alma el sabor de sus labios es como miel fresca y quiero beberla hasta que no quede nada en la sala el sonido del piano es sustituido por el de nuestros besos la campaña comienza a sonar no quiero separarme de él quiero seguir disfrutando de todo lo que me da de todo lo que nos damos pero tengo que volver él lo sabe y libera mi cintura claramente disgustado candy ¿qué vas a hacer este verano? pregunta preocupado puedo notar sufrimiento a perderme como aprieta mi mano yo también he pensado muchas veces en eso un verano entero sin él sería casi insoportable ahora que conocemos nuestros sentimientos escuché decir a Elisa que los Granchester tienen una villa en Escocia cerca de la escuela estival creo que asistiré a la escuela estival en Escocia respondo y veo como sus ojos se iluminan mi familia tiene una vida allí pasemos este verano juntos mi amor me pide deslumbrándome con su mirada mi corazón desborda por su petición no podía desear nada más creo que no podría aguantar un verano lejos de ti te he extrañado tanto estos días confieso mostrándole mi angustia acaricio a sus mejillas queriendo atrapar su olor y su calor con la palma de mi mano conservándolos para sentirlo cerca estos días aquí que estemos separados yo me moría por verte estaremos juntos en Escocia nada podrá separarnos prométeme me besa queriendo sellar nuestro pacto con los labios queriendo robar unos segundos más de nuestro amor al tiempo antes de que me tenga que marchar ya no me quedan más segundos enfadada con esa vil campaña dejo sus maravillosos brazos y corro hacia el balcón antes de descender por la rama lo miro por última vez él está allí dedicándome su deslumbrante sonrisa y puede evitar que mis mejillas se sonrojen al pensar que hace solo un instante saborea sus tiernos labios bajo el árbol y me dirijo rápidamente hacia el comedor tanto como mis piernas me lo permiten no quiero recibir una sensación una sanción que me impida disfrutar del verano azulado el horizonte está teñido de una mezcla acuarela de rosa azul tan perfecta que parece creada por un ángel su belleza colma mi ser nunca había visto algo tan increíblemente hermoso capaz de robarte el aliento pienso que podría describir a Terry de la misma manera tan imponente que casi me da miedo pero a su vez de un encanto poderosamente irresistible no tengo dudas quiero sumergirme en ese horizonte que se extiende ante mí chicos y chicas como están quiero decir lo siguiente antes de empezar con malos entendidos y pretensiones y cosas que la verdad ya no vienen a este canal esta chica que creó la historia que le llaman Minerva yo la conozco y yo la tengo agregada en facebook y he hablado con ella y es una persona espectacular una hermosura de mujer o sea yo le digo que por ella yo pongo la mano en el fuego ella hablé con ella y me dijo no dale tranquilo tu historia es mía la pueden narrar tranquilo no hay problema ella es súper fresca súper transparente es una chica europea ta 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 eso y lo otro creo que es española y súper hermosa o sea a pesar de que es bonita físicamente para que vean para que vean y para que aprendan mojigatas que una mujer bonita puede ser desprendida y buena persona como otras víboras venenosas que llegan por ahí bien feas y pecuecas míresen en el espejo y vienen a hacer el tropel llena de envidia de odio de coraje aprendan de Minerva qué gran ser humano fuera de bonita exteriormente físicamente es una persona inteligente y fuera de eso es una persona con un corazón puro y noble para que se den cuenta para que se den cuenta bonita y buena persona como la ven bueno este capítulo se había perdido y bueno una chica me comentó hace poquito voy a mencionar el nombre para no sé de pronto a ver qué es lo que ocurre acá y la chica se llama ay espere que no sale ay no puedo ver bueno más sin embargo voy diciendo cualquier otra cosa los capítulos que siguen ya están hechos solo que curiosamente el capítulo no aparece entonces catiusca boom aguilar catiusca catiusca antiquera bueno había una que se llamaba catiusca una chica llamada catiusca me dijo eliminaron el capítulo uno qué lástima ojalá la volvieran a subir no sé qué pasó con el capítulo uno pero vuelvo y lo subo para para esa chica por una sola persona no me interesa de corazón catiusca un abrazo dios la bendiga y un saludo muy especial a la chica que se llama Minerva que es la que creó este fanfic y que me da el permiso como toda la que quieren con toda la de la ley uno a conmigo ella solamente tiene como dos tres historias y ya está para que aprendan lo que es tener buen corazón y sin prejuicios ni nada bonita y buena persona como la ven en cambio las otras son feas y amargosas como la ven